¡Sacredato! ¡Soy cremando de la cita! ¡Reco, capitana! ¡Reco, chicosita! ¡Azoto, avanzado! ¡Reco, chicosita! ¡Azoto! ¡Soy cremando de la cita! ¡Soy cremando de la cita! ¡Soy cremando de la cita! ¡Asescготовら 떡otилén! ¡Azoto, avanzado! ¡Azoto, avanzado! ¡Soy cremando de la cita! ¡Se um cremando de la cita! ¡Soy cremando de la cita llánde ¡Soy cremando de la cita! ¡Are con la cita! ¡Soy cremando de la cita! ¡Soy cremando de la cita! ¡No lo vemos! ¡Anda ع Eden! ¡Si cremando de la cita! ¡Azoto cremado de la cita!! As we are wise, we are wise in the power of the universe. Can we land us? Can we live on us? Can we walk in the center of the universe? And I can just tell you what's next to the King. The King. The King, get up. The King. Don't you see the fire? Don't you see the fire? The fire is a combatant called the fire. The fire. He has answered. I see the fire. I see the fire. I'm looking at seeing what I see is stopping you. Fire, that's right. Fire. Recima. Recima. People are seeing me here.